Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. San Miguel, ruega por nosotros. Santos Ángeles de Dios, ruega por nosotros. San Juan Bautista, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Santos Pedro y Pablo, ruega por nosotros. San Andrés, ruega por nosotros. San Juan, ruega por nosotros. Santa María Magdalena, ruega por nosotros. San Esteban, ruega por nosotros. Santas Perpetua y Felicitas, ruega por nosotros. Santa Inés, ruega por nosotros. San Gregorio, ruega por nosotros. Santos Francisco y Domingo, ruega por nosotros. Santa Catalina de Siena, ruega por nosotros. Santa Teresa de Jesús, ruega por nosotros. Santos y Santas de Dios, ruega por nosotros. Muéstrate propicio. San Juan, ruega por nosotros. 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 Señor. Nosotros que somos pecadores. Te rogamos, óyenos. Para que te dignes comunicar tu propia vida a quienes has llamado al bautismo. Te rogamos, óyenos. Jesús, Hijo de Dios vivo. Te rogamos, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos.